Hey que pedo homie guache, me mire de aquí traigo unas bichas de toque, va de a una que quieren pisar, pues si va, que onda ahí, pues va, puta de a una, meta la hombo y ahorita tengo ganas de meterla a cara de gato, va, vamos a ser felices estas bichas un rato, men, va, bien yo se que te gusta, calma, te te voy a complacer, men, va Llegó otro loco de desibar, hay muchas kuzucas que a mi me cautivan, muchas bichas sueltas, vagando en este mundo me paran la verga, en un par de segundos me enseñan la tanga, no aguanto más las ganas, venganse para el río, par de bichas marrana, acabarán andando en cuatro patas, porque este salvatrucho es el que la mete y la saca, y si están hechas mierda, operación cebolla, lo único que sé que le voy a meter la mona Oye mamacita, porque llora, si vas es solo un rato y te daña hasta por el troika, no te emociones, no te enamores, yo soy callejeo, yo no regalo flores, pero si mon, agarra suave el garrote, que este negro loco te te sacara los cerotes, y como la maman, y como la arañan, estas bichas putas vienen malas mañas, es lo que me gusta cuando me jalan la caña, un par de besitos y le tocas a tu hermana, que bicha más buena, que pupusa más bella, me duele al oro y se me para más el moco Así soy de pelado, esto es pa' los vagos, y pa' las bichas calles que les gusta el relajo Bichas no se enculen de este loco de la mara, conmigo solo pise y después no pasa nada, no vengas inventando de que estás enamorada, mejor alivianate, tráeme a tu hermana, que va a ser capirucho, yo le quiero enseñar De arriba para abajo, la pongo a retosar, retosar, alivianate, ponete cuatro patas, vamos a hacer chilates, meneye, meneye, después sigue su nana pa' que no se pelee, a ella la levanto, yo le estilo Popeye, se porta masoquista, quiere que la golpeye Yo la voy a complacer, y le voy a dar verga hasta el amanecer, a los chavacán pa' que sienten placer, de este salvatrucho se va a enloquecer Y las demás bichas que me quieren conocer, vayan haciendo filas que también la voy a coger a lo ardiente Dicen que son decentes pero son las más calientes, estamos arrasando en el viejo continente Y se están uniendo las del medio oriente, somos los depravados, aquí estamos los dementes Vengan cevichas locas que yo quiero inventar, no salgan con mamadas de que ya no aguantan mas A ti no hay piedad, solo verga pa' regalar, a la hora de pisar me dicen el negro bestial Y a los salvatruchos yo te lo voy a demostrar, empezar de agachar, empezar a mamar Y seguir retosando y seguir la mamando, decías que no te gusta pero bien la estás pasando Porque este vago rico te está pisando, pero agárrala al suave que me estás arañando Mejóndate la vuelta que ya estoy acabando Ay, que rico papi Yo, this is Magic, representando Palamara Salvatrucha Pox Loves, Pox Chavalas Let's go M-S-M-S-M-S-M-S-M-S-M-S-M-S-M-S-M-S-M-S-M-S-M-S-M-S-M-S-M-S-M-S-M-S-M-S-M-S-M-S-M-S-M-S-M-S-M-S-M-S-M-S-M-S-M-S-M-S-M-S-M-S-M-S-M-S-M-S-M-S-M-S-M-S-M-S-M-S-M-S-M-S-M-S-M-S-M-S-M-S-M-S-M-S-M-S-M-S-M-S-M-S-M-S-M-S-M-S-M-S-M Chavala, snack, snack Who you with, with Throw up your sack MS, 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 MS I be Mustang whippin' Straight dippin', down shippin' Dippin' killin', leave your bitches These things drivin' My rhymes you fillin', your boys I'm killin' Me and the homeboys you straight chillin' On the block stillin' We're wearin' red We'll get you shot, I shit you not I got a whole selection A burner collection and I need not mention I hate songs and chavala No sangen' nada, putos, you deserve a fuckin' bada I respetristin', my gang you don't wanna mess with You're on too well, you dick You kill a camp of a bitch, you ain't about shit Your niggas are straight ripped and have your bitch drippin' Then just suck my dick Your rag I'm stompin', she saw bodies droppin' Thirteen poppin', the mic I'm rockin' My rhymes is huntin', PK walkin', MS, Tunkin' I'm steppin', I'm blue, I'm reppin' I stay fuckin', you fake niggas stay duckin' I'm just runnin', so stop you snitchin' Cause you brag, I'm rippin' and burnin' Your mother fucker, that's your last warning Fuck this set, I rap MS Thought I rip, rip, chavala who's next, next Who you rip, rip, throw up your set MS, 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 MS Fuck this set, I rap MS Thought I rip, rip, chavala who's next, next Who you rip, rip, throw up your set MS, 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 MS Yeah, you know how we do, you say chavala killin', you know I'm cash twistin', bottle poppin' Who the cuevo sippin', whiskey drinkin' Mention to 2-11, I stay reppin' The 704, 503, and the 507 You know what the bill is You know what the bill is You don't wanna meet But I don't even need a cat Or any of my cats to get rid of these motherfuckin' crats You know what it is Straight MS-13 takin' over the scene Para que todo el mundo sepa Que El Salvador representa La Mara es el patrucho magic Representando SLS, esa es mi clica MS-13 He takin' over everything Fuck you, baby Fuck you, chavala Fuck anyone who ain't down with La Mara You know, nigga, you know So you can Анna To Gracias.